Pongo a ver, espera un cago Ok Se pueden poner, cada uno puede poner cuatro cosas al principio, ¿verdad? Si Ponga uno en cada línea Cada uno pone una cosa en cada línea y ya está Entonces se fue y nos puso ¿Qué? O sea que, un escudo aquí donde estoy yo Dos de ataque y un buffo Dos escudos, dos de ataque y un buffo Un escudo, dos de ataque y un buffo Un escudo, dos de ataque y un buffo Ok, puedo pinar en esta No sé Ok Ok Arriba a la derecha Es una sola línea Aquí vamos a poner una barricada, una buena defensa y ya Y un buffo Y alguien que defienda Exacto, eso fue que llegaba a la versión Ok Entonces, abajo Se va a dejar que se rompan el escudo, no importa Pero vamos a poner defensa en la siguiente Abajo en realidad son tres líneas, no son dos Ya sé Sabemos eso Entonces, lo que podemos hacer es Aquí retroceder un ching y poner un escudo aquí como Aquí como en la mitad Para unir esa sola línea y poner una barricada y la vía a la encasearle B3 Entonces, todas las No El tamaño de los escudos No, tienen que ser dos Tienen que ser dos Tienen que ser dos Fini, pon uno, no Fini Ahí, ahí Tú creo que no los puedo salvar No, no, mira Pero ponlo como por aquí en este No, es que no van a dar a los dos niños Porque los monstruos se sentían igual La cosa Aquí, aquí, ahí Ahí, ahí mismo Tú protege que no pase nadie Exacto Ok Y ponte uno aquí Un escudo aquí Aquí Y el otro a la izquierda Si es que tiene No sé Ahora Fini Intenta poner Todos los atacantes que tú puedas Por abajo Y... Abajo, arriba Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Falta un escudo aquí Falta arriba a la izquierda Pero lo hay Yo lo pongo Igualmente, no, no, no No lo pongas ahí No lo pongas ahí Ponelo más adelante Así Acabo de ver Pasan voladores Ponelo acá En el corte Vienen directo Atacar ¿Aquí? Aquí Vienen dos voladores Si Si ponerme A lo menos que llegue Lo más que pueda No, pero que apunte acá No, que apunte acá ¿Dónde? Acá De allá Perdón No, pero no El de daño Ah, el de daño El escudo aquí Los bichos entran Y se pegan Casi a la pared Y... Y... Y cuando arranque Hay que... Yo puedo frenar La aliada de acá Y los dos voladores Que aparecen Desde acá adentro No, no No, no ¿Ready? Bebe, bebe, puerta ponen Esto lo voy a poner abajo Que no me sale nada ¡Toma Willy! Me gusta la animación de salto de este juego No Es una mierda Dale Voy a aceptar lo que solo hacía Jack del tiempo Si quiero ofenderte a mi que A mi no me ofende Pero el tipo dice, no mano que a mi me gusta como el tubo dispara Es una mierda Mierda Se quedaba ahí como que Ok, es una mierda de opinión Tú sabes Tú sabes que fue el coro A mi no me molestaba eso A mi me molestaba que ustedes me dijeran Es que lee así Que ustedes lo justificaban Si, no lo justificamos a cualquiera del grupo Ahí era que yo maquillaba Ahí era que yo maquillaba Es que lee así, digo como que Es que lee así Que lee de eso Se viene una grande abajo a la izquierda Eso me dijo mi mujer anoche Jajaja Interesante Esos malditos Voladores Si, ya no voy a defender De una mierda Rompalo todo O la gran fruta Esos malditos Dinosaurios de mierda Esos dragones Cuántas semanas? Y paran de lejos Ir de lejísimos Abajo a la izquierda You should not pass Cómo me botes aquí Loco Uy Abrió la La tercera de abajo Bueno Pero se haré para la próxima No para esta Verdad Hay un dinosaurio de arriba Por favor Para sembrar un pollo de pollito Para ahí Lo has logrado huevo Se nos faltan cuatro más Se nos faltan cuatro más Y esa música La tercera Mi casa Mi casa Mi casa De la vez esa Haja Es que no tengo nada pa' cien No me mueve No me mueve La gente que estoy haciendo, estoy rayando un alma que está más dura que la que tengo Por acá envió la espada de verdad, no le gusta No, ahora sí que sí papi, pero te lo vamos a grabar Regalamos skin para esta persona Es como un chistoso de ahora Ey, tú tienes una persona que tiene menos bacana loco Yo no le he puesto nada en esto Hay tres moradores de la izquierda Ahora sí estamos atacando de verdad Aquel daba duro pero... Pero era muy lento Arriba a la izquierda Abajo a la izquierda Perdón arriba a la derecha, me confundí Soy Félix, vas allá arriba No, no, cocción No, me alegro, paja Ay, aquí como me gusta Ay, nos están dando los pajaritos Y aquí hay un dragón Un poco de encima de los dragones Acá abajo a la derecha, arrancándote ¿Cómo va a ser guiado el rey? ¿Está ahí aquí? Y arriba a la izquierda también, no hay nadie allí Ah, pero yo no puedo ir al BD, pero... ¿Cómo es? ¿Que yo estoy diciendo? ¿Qué hay que seguir en la que hacer tú? No, rompiste las cosas del medio ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? Ay, ahí me rompen el escudo Bueno Viene uno arriba, la derecha Estoy reparando, estoy reparando Ah, me quedo baja entonces No sé cómo lo hago, pero lo estoy haciendo Eso también, eso también, eso fue una conversación que también sucedió anoche Y un volador, que no lo veo Ahí está viniendo El guayur que ataca de lejos Qué duro allá, güey Venga, que lo juro Voy Ah, no, pero por ahora arranca Está equivocado, mi hermano, yo soy el verdadero hoy No me tengo para curar Bueno, a ver que podemos sobrevivir Ah, tranquilo Eh, había entrado todo el lugar No, 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 va Pero es que abajo estoy viendo Mejor esta vaina aquí El dañazo que tienen Nada, entiende que nada en este round Tendrá el tier 1 Que todo está en tier 2 Por lo menos Y más abajo Ready Espera, para, para, para Que ya me quedan 100 puntos encima Para abrir Subir este escudito aquí para que apoye Ahora vienen los tier 4 Que son para el medio A ver si tengo cristalitos verdes arriba No, 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 si todo se mata abajo Oh, diablo, aquí El miga tiene el segundo level 3 Ya, se ha usado Que es lo que usted lo puse el level 3, papi Y el de abajo también No, no Vengan explotadores de mierda He hecho un abusador ahora, así que si va, la espada es rapidísima. Alu, ya está, cuidado, iba al frente y por atrás. Y arriba. Bueno, se viene una gran de abajo a la izquierda. Si, las dos de abajo. Las dos de abajo ningún. Si, me estoy muriendo acá. Señor Adam. ¿Y el healer dónde está? Fanny baja. ¿Estás abajo? No, no estabas abajo. Al lado. O usted estaba en la mitad del mapa. Estás abajo. Chistoso, eh. Abajo a la izquierda. Ay diablo, ¿qué tal gente? Yo dije, va para la izquierda. Pero yo tengo los graos, así que... Vení, Adam. Ay diablo, arriba a la izquierda. Estos voladores van a subir más la vida Ay me dieron Uy, los voladores, los voladores Si, se los maten Ay en el culo como los rompen Coño, deja de pegarle el culo, brosión No, pero le falta pila de vida todavía Bueno Bueno, mejor que el anterior, ¿no? No, no, mira, vas a tener un escudo de level 4 Acá rompieron un escudo ¿Dónde? ¿El mío? Acá, 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 arriba a la izquierda Si, será mío, pero si no le estaban haciendo caso Bueno, acá arriba a la izquierda no hay un escudo Yo hoy lo pongo ahora Bueno Aquí hay un tier 4, ya Vamos a poner el de arriba Hacerlo tier 2 El de arriba a la derecha Ah, es aquí Esto es level 3 Y la gente ya no le puede ganar a la izquierda Yo tengo 50 para gravearlo primero Ah, pues sí Ah, pues sí Este... Iba a salir un aguj Grosso de abajo Tengo que gravearlo Hacer a level 2 Esta fallita que está aquí, que se ve rota Ah, no, que tendría Ok, déjame ver Hermana, por ahí Tengo una cosa que le requerir Tengo... Tengo 60 Tengo 60 O sea, hay un nivel 1 Yo estoy en la mierda Esa que dice Opportunities Eh... Dos... Dos dinamitas Y yo no sé de qué están las malditas dinamitas ¿Dónde tú ves eso? Encima de la vida tuya ¿sale? Yo creo que ese es este de aquí Y si tú le das shift Te va a muestra Eh... Los monstruos que vienen de la... Pues la oleada Pero la vaina es la de Opportunities Y todo... TNT De dinamita Y no... No la veo, no... Esa es una cosa que tú activas Que se me anda la E Ay... Me caí Bueno Ready Papacuiri, carajo ¿A dónde van a explotar ustedes? TNT TNT Ay hijo de su madre Arriba a la izquierda Le están dando algo Joder, déjame ver el club quieto Hay una vaina que se está a punto de romper Gente... Necesito apoyo TNT Ay... Vamos de abajo La 2 de la derecha La de arriba casi no tiene nada de defensa Y te la están comiendo Voy... Tengo un fernichito Arriba a la izquierda también eh Engrace Engrace Por ejemplo Y el coche �에서 O no El coche El coche El coche El coche El coche ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡No hay que ver más aire posible! ¡Aire oscuro! La 2 de la izquierda, arriba en el izquierdo también es ¡Susk! ¡Esa viene una grosa! ¡Grosa! ¡Señor, creo que es el número 4! ¡Gua también! Hay dos voladores en la base ¡Ya me encargo! Tengo el fénix en el nicho Hay que reparar ¿Estuvieron allá? Sí, están aquí ¡Por poquito! ¡Ey! La sudamos, ¿viste? Los pechitos sanos Los pechitos sanos Quiero que nos dormimos un poco, ¿eh? Ese es mi pensamiento personal Bueno Bueno No, pero lo estamos haciendo más aquí antes Antes nos destruían todo Ya vamos a las 4 y no nos destruían Yo digo que ninguna, ¿vale? No, casi casi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver Nadie le dio la G todavía Déjenme Me deja sudar la mano No 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 Wow, hay que estar preparado, salvaje Este de aquí siempre está level 2, nada más ¿Y qué tú quieres? La pesada va a estar arriba a la derecha ¿Arriba a la derecha? O abajo a la derecha Arriba a la derecha Hay tres colores Hay cuatro bichos rojos Sí, pero eso yo creo que... Aquí hay 73 Déjame subirte de aquí Y el 5 ¿Alguien puede subirte de aquí? 150 aquí Tengo 85 libros yo Bueno... Bueno señores Este se requiere de todo corazón Que Dios los bendiga ¿Por qué? Y esta es la última Enfóquense Enfóquense Eh... Aquí está el pendiente A la derecha arriba Que no hay nadie ahí Eso casi no hay quien me proteja ahí Si, pero... Ahí abajo Y no hay nadie ahí Bueno... Digo que hay que estar pendiente Ahí en el cuadro Papá Bueno... Él abajo a la izquierda está... ¿Quién va a estar trabajando ahí? Yo... No, yo estoy de abajo a la derecha, perdón. Y abajo a la izquierda? No veo a nadie abajo a la izquierda. No veo a nadie, no. No, ahí está Calle, pero... Ok, está arriba. ¿Quién está? Ok, me metí abajo a la izquierda, pero te dejan por ahí. ¿Qué línea que te poses? Eh, arriba a la izquierda y abajo a la derecha. Hay dos que flotan. La de abajo a la izquierda también. Ya lo medió a mí. No hay idea del escudo, pero me di a mí. ¿Necesitan apoyo ahí abajo? No. Vamos gente, vamos bien. Uy, hijo de su madre. ¿Con cuál clic te crees que pegan más? ¿Con el clic derecho ni que llevo lo mismo? Uy, papi. Si es que lo quiero, me voy a morir. No, déjate, 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 déjate. Y va a saltar una. Y va a saltar una. De abajo a la izquierda. Sigue empujando, sigue empujando hacia el frente, no sé qué se hace. Rochen, Rochen. Arriba a la izquierda. Si viene, viene una, viene una. Lo veo, lo veo bien. Y la derecha me viene grande. Vamos coño, que además nos tomó como 5 repetidas para poder hacer. Lo que es. No. Pero otro desgraciado con todo. Abajo a la derecha. Y arriba a la izquierda no hay nadie limpiendo. El diablo, abajo a la derecha viene fuerte. Estuñé, estuñé, estuñé. 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 Pero abajo a la izquierda. Sesea. Acá hay Sesea. Es diablo. Díganme que me cura y ayudo. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Coño, dejen de pegarme. Vienen 4 voladores arriba a la derecha. Y abajo a la izquierda. Y abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda está bien. Bueno, vengan, suban acá. Uy, los voladores tienen dinamita. Arriba a la izquierda, arriba a la izquierda. Hay pilas ahí. Los voladores, por favor. No lo puedo pegar, no tengo que ir. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Gente, quedan tranquilos, quedan tranquilos. No. Hay voladores, hay voladores. ¡Protejan con su vida! Se puede, se puede. Siete. Acá hay. ¡A tu gabe gabe! Uy, guíanse. ¡Uy! ¡Atacan la barricada! ¡Atacan la barricada! ¡Atacan la barricada! ¡Atacan la barricada! ¡Y lo vamos a hacer! ¡Y lo vamos a hacer! ¡Y lo vamos a hacer! ¡Aaaaaaah! ¡Dale King, King! King no tiene vida casi. ¡Ah, esta mierda! ¡Es el champion of the world! ¡Es el champion! ¡Por fin! ¡Hala verga! ¿Cuántas fueron? Alguien me contó. ¿Cuántas fueron? Yo tengo grabado. No sé, tampoco me interesas a ver nada más. Yo tengo grabado. Yo creo que son tres horas, ¿no? Para. De grabación. Haciendo la misma. Mira, Ina no tiene ni un escudito para usar. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Me dijeron. ¡Mire! ¡Ole bicho! ¡Postate tu achepa! ¡Aqueroso! ¿Quieres más? ¡Apa! Me dieron un guante en level 3. ¿Qué? Ahí me dieron.